Y así, loco, ya Ya, hablaste, hablaste No era muy bueno Me tienes que llevar a Brasil, eh Yo pago el pasaje Yo, si, claro, si ni siquiera puedo pagarlo yo No, cabrón, yo pago mi pasaje Cuando vayas tú, me dices Pues yo, ahí, por lo menos alguien ahí ya tengo Bueno, no te conozco, pero A ver, no soy un violador, tengo 12 años Tampoco Es que con el idioma, loco Más o menos él entiende, pero Es que lo fácil es entender Luego lo complicado es hablar Yo entiendo, habla tú Que que você quer que yo fale Ha dicho que quieres que hable, ¿no es? Sí Es que es fácil Yo soy ¿Vocé gusta de muchas cosas o no? Repita, repita ¿Vocé gusta de muchas cosas o no? Dice que Camilo tiene la belga grande Sí, sí, tengo la belga grande No Yo te falo portugués A mí me gusta la buceta grande, hermanito ¿Vocé gusta de las bucetas muy grandes o qué? Muy grande, muy grande Loco, yo voy a aprender brasileño para cazar con un brasileño ahora Vas a ser la prima ¿La que gusta Perico tiene insta? ¿Qué? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, claro No te jode Hay un chico que se llama Wizard da Silva También tiene que ser brasileño No, loco Yo Perico ¿Alguna familia Que tenga Emiliano, región, Europa Que bueno tengo, bro Bueno, sí, pero tiene novio Para llegar a los cuatro niños No pasa nada, yo no voy a ser los Pero no tienes ahí una primiña Buen y niña Sí, una de 13 años Para meterle todo el Alguna tía ahí que esté por el tiente o algo Yo tengo cuatro hermanos Bueno, tres hermanos y una hermana Se le marca todo el camel top Entonces, ¿qué? Perico A ver, ¿cuál es la que dice que tienen novios? No, es una Que ni siquiera sé si tiene Creo que 18 A Perico le gusta Alejandra Eso me viene Ahí no me Me ha dado Alberto, chavales Black Alberto Alberto Black Alberto A ver si ahora no se me buguea Venga una mata en mi casa ¿Qué tal? ¿Vis? Porque siempre la cagamos Siempre ¿Cómo te llamas en Epic? Mi nombre es Epic Está en la descripción, chavales Y la clave ya la digo Igualmente Su ID es A ver Vale J-K-A-M-I-L-O-B-R-S-21 ¿Lo habéis pillado? No sé qué lo que No sé qué lo que Fíjalo qué Fíjalo qué Fíjalo qué Fíjalo qué No, no, no Vive en Córdoba, bro ¿Quién? A ver, vamos a hablar Ella No pasa nada Mira, más cerca aquí Yo iba a ir a Brasil A traerla a la Amazonas Pero no pasa nada Yo te recomiendo En Rio de Janeiro En Carnaval Yo prefiero una venezolana Sí, güey, puta venezolana Están todas ricotas Uy, no todas ellas Tenía una en clase Que la mayoría Yo tuve una novia venezolana En el instituto también Después O sea, más después De lo de antes Alberto Gigi La contraña Falta el pico, tío Pico, vale, listo, tío Pío Qué pollo Vale, ángel ¿Qué dice ángel? Que dice que Hola, brother He vuelto, estaba de vacaciones Ah, pero A ver, la clave no es esa, chavales Es esa, pero Si no le da listo El pico este Bueno, y el ángel ¿Qué se hizo, loco? Dije que mañana viene, ¿no? Loco, expulsa a este, loco Si no, nunca vamos a empezar la partida Uf, reina, te cagaste Uf, mi corazón tiene un pedote, loco Uy, madre mía El código ya lo digo María Arnedos María Dolores Nada, vamos Pico para afuera El primo de ángel Vamos a invitar a otro, va ¿Por el ojo, perro? Killer, ¿tú tienes pico? Killer, ¿tú tienes pico? ¿Tú tienes pico o no? Tengo un tremendo Yo sí Ah, que gay Mira, mirad Ah, me uní Brr Que indie es este Que gay Se le marca el kametop Invitaré a Killer, bro Si, ya lo invité, pero Para que le llegue Ah, ya ahí Lo invité a Moja A invitar a alguien bueno Vosotros Estoy invitando a Colombo Pero no se une Está merendando A Moja No, ni te corre A Aitor Tengo una Mata en mi casa Al dudo no, loco Mira, yo no me moja Hola, Moja Moja Ay, ay Se te moja Bájate el micro, ¿no? Bájate el micro, ¿no, Moja? ¿Qué? Dame líder, ¿no? Sí, no tengo líder Ah, vale, toma, toma Está juguado esta mierda, tío ¿Estamos haciendo partidas privadas? Sí, sí Sí Hostia, pues yo no estoy ni viendo el vídeo, loco Ahora lo veo, va Lo voy a mirar Un punto menos Moja expulsado por internet ¡Arre! Restream shaping nos van a hacer con este team Mi canal tiene que estar en el de Killer, Moja Estaba haciendo arena Llevo cuatro mil puntos Quiero ir a la World Cup Pero, eh, Moja Bájate el micro, ¿no? Quiero ir a la World Cup Este de Play Por lo menos si tuvieras un PC En mando hay gente buena Pero es que en la Play se va a echar fuego En la Play Es que es 60 FPS, bro A ver, bajaros el micro, por favor Bueno, no lo bajas Yo bajo ya de ahí Se le marque el Kame Top Para la condenada Vale, contaseña Moja, GG ¡Oh, moja! Se le moja Se le moja Se le moja el pantalón Se le marque el Kame Top Para la condenada ¿Estoy en directo? Vale, sí, estoy en directo Que se me había olvidado Es que no Es pan, es pan, es pan A ver El pan, el pan, el pan No, si cuando hago spam Se le suscriben ¿Cómo voy a hacer spam? ¿Qué? Te falta un suscriptor Para llegar a los 4.025, chavales Hola, hola ¿Hay premio? Mañana, moja No, el sábado, eh Hola, ¿qué pasó? Las nalgas de perico Todavía no tienen pelos, tío Ya pone Lucas RPG 44, moja Es un carabueño Aquí me están pidiendo El Instagram de Natalia ¿De cuál Natalia? De la tuya Te la quieren quitar Que si lo haces Si ganas Pero si ya la tiene pro Si ya la tiene pro ¿Qué? Si ya la tiene pro ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? Pro ¿El qué tiene? Pues tú lo has dicho ¿El qué? A Natalia Camilo, mañana 24 horas No por los 4.000 subs Yo cuando llegue a los 100 subs Aún 12 horas Yo cuando llegue a los 100 Aún 12 horas Yo cuando llegue a los 400 Yo cuando llegue a los 400 Aún 12 horas Bajale, bajale a la sumoja, tío No pongáis nada Bro Que salte el copy El copy Va a ver tu vídeo, ¿no? Ah, vale ¿Hasta sale el anuncio? ¿Qué? Cometelo entero, moja Ay, ay, ay Ahí ya está Maldita Loco, que nalgas tiene esta, eh Madre Mirala, mirala Gente, a los 3 minutos le doy Dudu, te he invitado antes No te has unido, bro Mira la nalcota que tiene esta Madre, tú Ya doña el directo ¿La estás viendo? Sí, sí Yo también tuve a una novia Tú Que tenía Pero bájale, bájale, bájale Mira que nalcota le puso el ponero ¿Te acuerdas del bug de la calamidad, tío? Cuando hacías el jubil Que pena que lo han quitado, tío ¿Quién es este que está bailando? Es el jubil 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 Vale, yo voy a estar atento a mi directo, ¿vale? ¿Vale? ¿Y sabes el Juan de aquel que terminó a hacer spam? ¿Te acuerdas? ¿Qué te ha dado algo más? Yo, yo Sí, sí, wizard Desde el principio se puede matar gente ¿Qué? J... ¿Killer? ¿Cuántos suscriptores tienes? ¿Te acuerdas del Juan de este que terminó a hacer spam? ¿Qué pasa? Pues que el toto ese me vino también a mi canal a hacer spam Eh, yo también quiero spam, eh Que tengo un canal De cuatro seguidores ¡Bruh! F, F, F en el chat F en el chat ¿Qué pasa? F, F, F Oye, tío, ¿cómo va yo? Seguidme, seguidme La abuela, el papá, el hermano A ver, nos van a hacer más streaming sniping, loco Me cago en la puta A ver, yo os he invitado porque sois buenos Así que ya sabéis Loco, yo creo que... No, que le vas a saltar el copyright Pero... Eh, por el punto de dónde vas a caer, ¿no? No, su, sígueme No, no, no Porque entonces... Solo un me, please Ah, vale, que bien Sí, sí, pero mire cómo va la gente La, la, la guarra A ver, los que caen a la vez que nosotros No están haciendo streamknife Los que caen después, sí Mira, por ejemplo Ahí viene gente que esa puede que no haga streamknife, ¿sabes? No No es que específicamente tenga streamknife Solamente que ha caído a la vez que nosotros No creo, eh Yo tampoco Sí, la que, la que llega un minuto después Esa es la que viene haciendo streamknife Las que... ¡Eh! ¿Qué suena? Porque yo ando con mi ganga La gente que venga a hacer streamknife Y le voy a decir las piernas ¿Y por qué me tiene que tocar este arma? Para empezar Yo no digo eso, eh Que yo soy, a mí me tiene que irme a hacer streamknife Con la cabeza, pero con la pala, eh ¿Quién tiene el audio mal? No sé Moja, creo El Moja Moja, cómprate unos casos buenos ¿Por? Se escucha eco ¿Dónde tienes el audio tú? ¿En la tele? Sí Quítalo Que eso da eco Ponte en los cascos Vale, espera, espera Ven Tengo los apicones Ponte, ponte en la audio Ponte en la audio En los cascos Porque ando con mi ganga ¿Has escuchado eso? Debo bajar el volumen de la tele Ya está ¿Has escuchado eso de Brian Mayer? No Búscala Buah, está guapito Está enojadita Porque tan soltera Ah Tan soltera Hay gente, hay gente por allá Por eso Lo sé cantar Tengo esas picones Tengo esas picones Tengo esas picones Espera que me estoy tomando escudo Porque el Tarka Tiene también un escudo, ¿no? Es que me lo llevo en el escudo Oye una música Eh, yo también tengo salpicones Los tiro, los tiro Baila, baila, baila F, F, F Eh Ah, ya estamos Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Oye una música Pa' que Eh, gente conmigo Gente conmigo Gente conmigo Eh, aquí, 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 aquí Eh, le quité Te lo he jugado tocadísimo No, no, no Le he dejado tocadísimo Eh, me lo quito Bueno, da igual Tiene otro Avalos con este Ponos con aquí, Leo No, me matan Bueno, 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 bueno No puede poner una trampa, tío Bueno, y me la quita Quería poner una La escopeta pa' mí, eh Que es la mía Por no poner una trampa, tío Toma, toma La escopeta, eh Yo tengo una táctica ¿Quién se ha cogido mi escopeta? Yo no, yo tengo una táctica El perico, cabrón Tengo una táctica Mira Ah, vale, vale Eh, tengo salpicones Tengo salpicones Que código, es loca Loca, pues si te has ido Te estamos esperando Y te has ido, bro Ahora el siguiente código Lo, estate atento Ok, salpicones, venir Eh, si ganamos Si ganamos Eh, si jugamos Otra de tu equipo, ¿no? Pero creo que no vamos a ganar Por el stream sniping Que no, eh Que venga esto de los que quieran A mí me la pela Los voy a matar Espera, estos Uy, ha retao Ha retao Ha retao A los stream snipers Tira, tira, es el picón Vení todos Vení todos Me mató todos Cállate, tío Cállate Vas el lince de la moja, tío No, no, no Aquí hay uno, aquí hay uno ¿Dónde, dónde? La primera Eh, me lo quita Este lo quita, tío Eh, 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 ahí hay otro Desiléciame ¿Dónde está? Me va a tomar, me va a tomar un bote Me va a tomar un bote Espera Que me he quedado poca vida A ver, moja, no regale las nalca ¿Alguien tiene balas de escopeta? Ten, 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 ten Ten rápido, ten Falta uno, eh Sí, sí, está aquí dentro ¿Dónde están las balas de escopeta? ¿Qué haces? ¿Está aquí, está aquí dentro? Te voy a rematar, tío Eso me agrada Dejadme todo mi loot, dejadme todo mi loot Le quité cien típico Mi escopeta, mi subfusil Todo es azul Hay dos subfusiles Así que me cojo uno Y te dejo aquí dos minis No, está aquí, está aquí Eh, ¿por qué se para? ¿Por qué se para? ¿Cómo coger esta escopeta? Eh, Camilo, ¿me has silenciado? Sí Vale, tengo lanzadera Vámonos al punto Vale A ver, ¿y mi loot? ¿Dónde está? No tengo, no tengo nada Para construir Para ir para arriba Camilo, tengo Yo no tengo ¿Tienes un problema? Eh, quiero más Venir, construir para arriba Que tengo lanzadera Eh, la bala de escopeta Eh, la ha recargado Qué rata Yo no tengo balas Más, dame más Tú me ibas a más Eh, me han disparado con un sniper, tío Strem sniper Toma 80, tonto Vete a hacer stream sniping Otro sitio Ah, chance Dije, diablo Me pido la escopeta Me pido la escopeta Si tiene escopeta Me la pido ¿Dónde está? Bueno, me la suda Me voy al punto Con otra lanzadera Que soy tonta Y he venido aquí Vale, ya me han dado la kill ¿Tienes otra saltadera? Sí, sí Me voy con eso Eh, ahí hay gente Me están disparando Sí, sí, ahí Están ahí abajo Está abajo mío Está abajo mío Eh, hay un robot Hay un robot Hay un tío Que está utilizando robot Tengo dos Es que aquí hay un tío con robot Aquí hay un tío con robot Sí, pues va a subir Va a subir Pues bájate Es que, tío Qué asco, tío Qué asco, tío Joder Es que, tío, todo el rato Ayudarme a romper No, no, no Ayudarme a romper el robot Es que me da Al final lo rompo Que lo he roto Uno he muerto Es que alguien me salve No puedo, tú No puedo No puedo No puedo, tú Me estoy curando No, no, te vas, cállate Cuéntate, muévete, muévete Él tiene más Verico, Verico, ven Verico, con mi tarjeta No, puede ser La tarjeta ya está Es lo mismo Ay, mucha gente Es que, tío Me lo tumbé, me lo tumbé Me lo tumbé Me lo tumbé, no te cagues Revivele, revivele Que está tumbado Se cayó Qué pollo Se ha tragado el mismo No me lo creo Mira cómo se ha matado Mi tarjeta, mi tarjeta Porca, mi tarjeta Porca Hay más gente, hay más gente Revivele, revivele Revivele Que sí, que sí Que te calles Que te calles, tío Por favor Está conmigo, está conmigo El Draco El Draco Todo está en la partida Bueno, muerto Revivele Ah, no estoy reviviendo Muerto Ah, bueno, es el punto Que estamos cerca ¿Hay materiales ahí o qué? Tengo materiales Pero ahora te doy La kill del que mate yo ahí ¿Eh? Finer, vete con esas dos granadas de impulso Sí, sí, sí No tengo vida ¿Alguien tiene vendas de sobra? Eh, no Te sobra de una Solo tiene una ¿Dónde me vais a reanimar? El señorío Solo me han dado una kill Yo me hizo tres Me hizo tres ya Lo habrán revivido Eh, el señorío El señorío Me fue desanimar El señorío Pues no lo digas, tío Que lo van a esperar ahí Ya, cállate, tío Si te salvamos bien Si no, no No seas pesado Aquí hay una corredora, ¿eh? Vale Mira, yo no tengo escopeta Tengo esta mía No parece un fusil No parece escopeta Lo que veo hace es gastar bala ¿Y killer dónde está? No le veo Ah, vale Yo tampoco tengo mal Yo tampoco tengo mal A ver si me toca Vale, rulo Bienvenido, bro Ya somos Faltan tres para los 30, chavales 4.030 Ahí tiene escopeta Ah, ¿y voy a reportar a ese del robot? Hay otro robot, tío Hay otro robot Creo Creo Si no valen, no valen Ni para farmear Toma, toma Toma materiales Ay, no, te damos A dos Aquí, soltar 200 Eh Hay otro robot, tío Hay otro robot, tío Sí, es que tío Danos Es que me remató Si no vale no vale no vale Todo el rato Y yo me he hecho Y yo me he hecho 7 también Pero matando limpio, eh Claro Que malo, tío Uso abusivo de las comunicaciones Este Vale, no respete las reglas No, res 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 Veta Las Reglas De Las De Las Las Reglas 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 Yo me he hecho 7 kills, tío Joder Pero por eso tú te ganaste Las nalgas de perico, eh Uy, las nalgas de perico Dije Uy, por fin Sí Tú, no hay nadie en directo ¿Qué pasa? Ha humillado a perico Mueve perico Ha matado a Marta Devel El dragón Tú, yo me he cortado en directo No hay nadie en mi directo Ay, voy a trampar y va a puta